¿Quién es Juan Carlos García? Bueno, Juan Carlos García es un entrenador de fútbol que tiene que emigrar a Panamá, previamente emigra a Venezuela, y que bueno, tiene la ilusión de ver que su trabajo, que sí que fue reconocido en Mataró, en un club como coordinador, da el saldo como director técnico de un club de primera división de Panamá, y bueno, al final, gracias al trabajo de mi compañero, al mío, y sobre todo de todo lo que se ha pasado en Mataró, al final nos hemos realizado como entrenadores de primera división, y que al final, es la ilusión que tiene cualquier chico cuando empieza en el curso de entrenador, yo sé que entrevistaste a Isabel Ver, él estuvo conmigo en el curso, y bueno, se puede decir que de esa jornada de entrenadores han salido varios al extranjero, hemos tenido que emigrar, y bueno, al final, es reconocido allí también, eso lo que nos ha hecho es saber que estamos en el buen camino, y saber que estamos haciendo las cosas bien. Junto a ti está Pep, ¿por qué? Otra vez, otra vez aquí. ¿Cómo surgió vuestra amistad? Bueno, él te lo puede explicar mejor, pero al final, yo siempre he intentado rodearme de los mejores, y en ese caso, tener a Pep a mi lado era prioritario, cuando arrancamos en Rocafonda, en un proyecto de coordinador y director deportivo, y en ese momento yo me contacto con él, nos conocíamos muy esporádicamente del fútbol, de habernos enfrentado, él estaba en entrador en la Cerañola, cuando yo juego como jugador, yo era portero de fútbol, y bueno, había una pequeña relación, pero no era estrecha, al final, él está en Valdemia, yo hago todo el esfuerzo porque él venga, y al final me dice, y creo que eso, por eso está aquí, por eso seguimos siendo amigos, por la lealtad. Él dice, tengo que seguir estando aquí, porque ellos confiaron en mí, y no puedo dejar un proyecto a medias, ¿no? Bueno, ahí es donde arranca nuestra amistad, que dura, pues desde el 2000, prácticamente 9-10, y bueno, espero que dure mucho, porque al final es un gran tipo, y bueno, lo que está haciendo ahora en Salesianos es digno de alabar, ¿no? Gracias, gracias. Vamos a tus inicios. ¿Portero? Sí. ¿A qué edad haces más o menos o empezaste esa cosa? Yo empecé tempranito, yo empecé como a los 8 años a ser portero, yo era un loco, y como loco, al final, por eso me hice portero, ¿no? Yo arranqué en el Mataró, yo estuve prácticamente toda mi vida pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, que antes no era así, era Alevín infantil y juvenil, yo estuve en el Mataró, yo debuté con 14 años en tercera división con el Mataró, y bueno, de ahí sí que me llama Matarotiritas, que en aquel momento era el boom, ¿no? El fútbol sala, que parecía que iba a ser lo que sí que es ahora, ¿no? Una liga nacional bien organizada y profesional, y con 15 años yo debutó en Valencia, y bueno, de ahí ya viene todo el jugar tanto en Rocafunda, yo estuve jugando en Cerdañola, Verde y Blanca, prácticamente he recorrido los equipos de Mataró cuando era jugador, y bueno, al final eso he hecho grandes amigos, y eso también me ha hecho aprender de todos los entrenadores que he tenido en el proceso mío de como jugador, ver lo que no hay que hacer y ver lo que sí que hay que hacer. ¿Con qué equipo te quedas, Juan Carlos? ¿De todos? A nivel de estructura yo te diría que la Cerdañola, la Cerdañola fue un equipo que prácticamente me caló, también eran los 17, 18, 19 años, era en la etapa esa en la cual tú quieres ya ser profesional, tú quieres ser algo importante en el fútbol, y me impactó, me impactó porque la estructura era buena, había grandes entrenadores, ahí es donde conocí yo a Pep, se cuidaba mucho la formación de los jugadores, el tema de alevines infantiles lo tenían muy bien guardado, o sea, al final no eran ir a buscar jugadores, sino traer mejores entrenadores para que subiera el fútbol de ellos. Estaba Teddy, ¿te acuerdas? Teddy, sí, además era una de las personas que hizo mucho por el fútbol, y bueno, todo eso me impactó, al final luego, sí que te puedo decir que Rocafunda me ha calado porque fui propulsor de que creciera ese club, de que todo el mundo creyera en el proyecto que teníamos, los 17, 18 entrenadores que habían allí, y eso al final también cala, ¿no? Pero como estructura, Cerdañola en su momento, creo que podía haber competido un poquito más y podía haber estado en posiciones mejores. ¿A qué edad empezaste a entrenar? Yo empecé a entrenar muy prontito, yo con 17, 18 años ya me picaba el gusanillo, y yo sí que me ponía incluso, cuando estaba en la verde blanca, que fue después de estar en la Cerdañola, yo con Bernabé, que es uno de los entrenadores que también me ha dejado un poquito de huella, yo comentaba muchas cosas con él, y bueno, ahí empecé a hacer mis pinitos en mi equipo de tercera regional, empecé como ayudante, al final te vas metiendo, te vas metiendo, ya me proponen ser jugador o entrenador a la misma vez, bueno, pero cuando ya me formalicé como entrenador fue cuando ya hice el curso de entrenador en el CAR, y ahí fueron los 23 años que es donde ya decidí, esto me gusta. Juan Carlos, 128.000 habitantes, referente en Matarón, ¿qué opinas actualmente? Uff, realmente... ¿El equipo? Las preguntas del millón. Pienso, mira, yo venía pensando, porque al final en el fútbol tienes que tener amigos, no enemigos, y de lo que tú puedas decir, al final se puede decir que tienes que ser dueño de tus silencios más que de tus palabras, pero sí que es verdad que nosotros, con Pep incluso lo habíamos comentado, cuando estábamos dirigiendo, organizando todo el tema del fútbol base de aquí, se les hizo una propuesta a la comisión de clubes donde debería haber un centro de tecnificación, donde cada uno trabajara por su lado, por su entendimiento, pero que una vez a la semana pudieran venir a un centro donde se le ofreciera a los mejores entrenadores de Matarón, poder ofrecer lo que tienen, bien estructurado, bien organizado, y eso pareció como que era... Te voy a decir una palabra que quizás no debería decir, un insulto, ¿no? Vamos a decir, ¿a qué me vienes a enseñar? Si yo ya lo sé todo, ¿no? Ese es el grave problema que hay aquí, al final los egos en el fútbol son marcados, pero si hay alguien que no tiene que tenerlo claro el tema de los egos son los entrenadores, entonces eso al final decae a que el jugador, muchos habitantes, poca estructura, nadie cree en lo que hace, y al final cada uno va a intentar robar o quitar lo que tengo al lado que ya está trabajado, ¿no? Creo que hay que hacer un poquito de análisis, ver por qué en sitios más pequeños crecen con mucha más facilidad, y sobre todo copiar, porque al final el copia puede servir si yo le doy un toque de distinción, ¿no? Creo que aquí tiene que ser así. Carlos, mucha formación, tienes todo un título nacional, internacional y tal, actualmente además en las clases, ¿no? Entonces, ¿dónde estás? Sí. ¿Estás en el club plazamador de primera división? Sí, mira, nosotros en el 2014 nos hacen la propuesta, nosotros íbamos a hacer unos campamentos, un poquito lo que te estoy diciendo, ofrecer un poquito tu entrenamiento, tu metodología de trabajo, nosotros creemos mucho en la técnica individual, de ahí esa relación tan estrecha que tenemos con Albert, porque creemos que está muy por encima lo que es el nivel técnico del jugador, por encima de cualquier cosa en el fútbol. Sí que es verdad que hay que darle importancia a la física, hay que darle importancia a la táctica, incluso a lo psicológico, pero la técnica al final es para meter el balón dentro y sobre todo para realizar la jugada bien, ¿no? Eso nos hace la propuesta en Venezuela, en Sudien, en 2012, nosotros iniciamos con el grupo de entrenadores que tengo de confianza, nos vamos a Venezuela, hacemos unos campamentos, la gente les gusta, les ilusiona el tema y nos hacen la misma propuesta en Panamá. De hacer un campamento, repetimos prácticamente a los tres meses y en ese proceso el presidente de este club, Club Deportivo Plaza Amador, se pone en contacto con nosotros y les gusta mucho nuestra manera de trabajar y nuestra manera de enfocar el fútbol y quiere tener un cambio en su culo y, bueno, acepta, creo que honradamente por su parte, gente que no ha conseguido prácticamente nada en el fútbol a nivel profesional, tener la capacidad de entrar a un equipo profesional y, bueno, hicimos dos torneos, estuvimos bien, tuvimos que salir con algún problema con algún jugador, pero al final nos vuelven a llamar este año viendo que en ese proceso del cambio nuestro se han quedado muchas cosas que parecía que iban a ir para adelante y, bueno, de nuevo hemos aceptado el reto, estamos otra vez de nuevo, se puede decir, en la cuspide del fútbol de Panamá y, bueno, vamos a ver cómo nos van las cosas que seguramente con algún trabajo al final todo sale mejor si uno es honrado, humilde y le gusta lo que hace, ¿no? ¿Ves la diferencia entre el fútbol europeo y el fútbol latinoamericano? Uy, muchísimo. Al final, todo eso va cambiando, ¿no? Porque al final la selección de Panamá se mete en el Mundial dejando a Estados Unidos fuera, prácticamente peleando hasta el último minuto con Costa Rica, con México, donde realmente se ve el fútbol de verdad es ahí. Y te puedo decir que son jugadores, que el biotipo que tienen son jugadores atletas por completo, pero sí que intentan modificar su comportamiento, de caso nuestro nos contratan porque quieren implantar un poquito el modelo nuestro de trabajo, pero sí que hay diferencias, hay muchas diferencias porque al final el juego de allí es mucho de contacto, se puede decir que es más agresivo, pero bueno, al final todo eso va cambiando, en el fútbol no hay, todo está por inventarse o muchas de las cosas por hacer y creo que cuando vienes de abajo y vienes con las ganas que viene Panamá y sobre todo el juego de allí lo que va a hacer es que se va a poner a la altura y seguramente con los inversores y con todo lo que conlleva el fútbol eso hará que se ponga mucho más a la par, pero a día de hoy el fútbol europeo está muy por encima por muchos factores, porque tiene los mejores jugadores, porque tiene los mejores técnicos y porque al final la inversión es mucho más grande. Al final es el pasado mes de gobierno donde el título mejor entrenador de Panamá. Cuéntanos. Bueno, mira, al final son títulos que son gracias siempre al equipo, no solo digo a los jugadores, sino a tu cuerpo técnico, incluso aquel que apunta pequeños detalles. Conmigo está Carlos Cañadas, que es una persona que lleva conmigo prácticamente desde mis inicios, es una persona leal, es una persona muy responsable en su trabajo y que eso al final, cuando estás en primera división, hay muchos matices, yo comentaba con Pepe el otro día, con Albert, que esos pequeños detalles que tú si estás entrenando no los ves, cuando tienes a alguien de confianza que sabes que va a hacerlo igual o mejor que tú, te garantiza eso, que tú puedes estar por esos pequeños detalles, como es hablar con el directo deportivo, tener un jugador que está menos motivado a hablar con él en una charla, que cuando estás entrenando es complicado. Creo que al final ese trofeo, ese reconocimiento no es solamente a Juan Carlos García, sino es al trabajo que se ha hecho allí en Panamá, gracias a Carlos, gracias a Diego, gracias a todos los entrenadores que han pasado en el proceso ese. Bueno, y gratificante, gratificante porque te ves recompensado todo tu trabajo. ¿Habéis tenido que cambiar muchas cosas en la estructura del club? Mira, la estructura del club está por cambiar muchas cosas, pero al final todo es un proceso. Nosotros cuando arrancamos en el primer torneo hicimos muchos cambios a nivel táctico que se vieron. O sea, al final eran, nosotros dominamos mucho el juego e intentamos tener mucho la pelota. Eso lo que nos daba es, bueno, mucha impaciencia por parte del seguidor, incluso no entendía, ¿no?, de por qué 25 veces para llegar arriba cuando con tres balonazos arriba. Todo eso se ha intentado cambiar, pero sí que el club está estructurando ahora todo eso del jugador que, digámoslo así, no es del estatus que le gustaría tener el fútbol, ¿no? Y sí que está intentando meter gente muy joven porque al final eso no puede progresar, son los que pueden salir del país y sobre todo los que pueden llegar a la selección, ¿no? A la actualidad, justamente hoy con el director deportivo, no hemos arrancado la temporada y ya tenemos dos jugadores que nos lo están reclamando del Salvador porque, bueno, hicieron una buena temporada el año anterior, ¿no? Eso quiere decir que el jugador está ahora mismo visto en todo el mundo bien, es un jugador que se ha metido en la selección prácticamente de los que tenemos en la plantilla como siete o ocho jugadores, entonces, bueno, hay que ir cambiando cosas, pero poco a poco, poco a poco. ¿El estadio donde jugáis? ¿Capacidad? ¿Para? Son seis mil personas, es el Maracaná, además el nombre, cuando lo oyes es impactante, pero sí que es verdad que el más es Rommel, que es un jugador que juega en España, y el Rommel sí que son cuarenta y cinco mil personas, que, bueno, el nuestro es de seis mil, es un estadio, se puede decir, pequeñito con la comparativa de aquí de España, pero sí que el Rommel son cuarenta y cinco mil personas lo que cogen, que es donde juega la selección, donde juega Tauro, donde juegan varios equipos de... Mira, ahora mismo está cambiante, porque ha habido un deterioro un poquito por lo que te he explicado antes. Sí que es verdad que cuando tú das espectáculo, la gente atrae, pero te puedo decir que, si lo puedes leer luego por detrás, es el equipo del pueblo, o sea, es el que más fanaticada tiene, es el que más asiste a los estadios, pero también es el más exigente. O sea, a mí me han parado por la game, han dicho, profe, tiene que ganar sí o sí, porque ese es el clásico. O sea, al final, la gente no vive en plaza, o sea, es el que más apasiona y es el que más tiene, pero te puedo decir que está en un orden de entre 15, entre 15 personas, que sí que suelen ir rotando en el estadio, pero la masa es importante, todo el mundo, el 60% de los países del plazo no. ¿En la misma capital de Panamá? Sí, Ciudad de Panamá. Una pregunta para los otros. ¿Pensáis que la formación está... que hay un toque, o sea, que hay que dejar de trabajar la formación de 15, 16 años, o 16, ¿cuándo un primer equipo puede estar con el equipo? Mira, realmente yo estuve, y luego que comente Pep, porque al final hablo yo solo y tampoco no. No, 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 no. Para mí, realmente, mira, yo te puedo decir que el jugador debe estar en aprendizaje constante, nosotros igual, como entrenadores, cualquier dirigente igual, porque al final eso te garantiza que hay un progreso. Yo te puedo decir que es la experiencia propia, la experiencia propia es que nosotros un jugador que prácticamente metía poquitos goles, nosotros solamente con cambiarle un poquito el perfil y estar muy encima del trabajo técnico, ese jugador ha llegado a la selección y ese jugador ahora es pieza clave en la selección de Panamá, es más, se lesionó y me están pidiendo que tiene que regresar al 100% porque es pieza clave, ¿no? Entonces, y es un jugador con 22 años, o sea, quiere decir que jugadores, hasta que dejan de jugar, deben estar en aprendizaje constante, porque eso te garantiza un progreso y una evolución que tiene que existir. Igual, igual, hay un dicho que es cierto, el saber no ocupa lugar, ¿no? Y cuando ves, ahora no tanto, pero en la época de Carrasco, de Paco Clos, de gente que veías, es que este jugador con la zurda no golpea bien, es que va mal de cabeza, va mal de cabeza, que digas esto, de un jugador de primera división, pues como que te duele un poquito, ¿no? Se dice esto. Sí, sí, no, además. Bueno, Albert, que es el... Defensor público número uno. Y él ha dirigido entrenamientos físicamente para jugadores de primera división en México. Viste, profe, ¿no? Decían licenciado. Profe, licenciado. ¿Qué es, Marcelo Rasóquez? Te puedo decir que es un sueño hecho realidad. Nosotros, cuando arrancamos, como te he explicado, en Venezuela, nosotros arrancamos con un programa de un señor y una señora venezolana, que nos hace la propuesta de ir a hacer campamentos. Y bueno, como te he explicado, al final lo que hacemos es nuestro modelo de trabajo, nuestra metodología, que todavía estamos por definirla muy bien, porque al final una metodología es amplia y tiene que estar continuamente modificándose, ¿no? Según se trabaja en Venezuela, según se trabaja en Panamá, tú tienes que acordar un poquito, tener un objetivo claro, que es la técnica individual nuestra, pero sí que luego darle unos ápices o unos matices para que sea diferente en cada sitio, ¿no? Bueno, nos funciona muy bien y nos hacen la propuesta de generar una escuela que tenga que ser un poquito desligada del programa, ¿no? Bueno, de ahí sale el nombre que es Barcelona Soccer School porque somos de Mataró, podíamos haber puesto Mataró, pero al final como marketing no suena igual que Barcelona, ¿no? Y como te digo, es un sueño que nosotros llegamos a Panamá, fuimos a entrenar a primera división y uno de los directivos del club nos dice, bueno, ¿y ustedes por qué no eso que ya tenían en Venezuela lo trasladan aquí? Bueno, la escuela arrancó con 10 chicos, ahora ya tiene 172, es en el proceso un año y medio y bueno, ya está siendo referente justamente por eso, ¿no? el trabajo técnico porque vienen niños que no han jugado en su vida a fútbol y que en dos meses ya tienen una pequeña evolución, ya saben controlar la pelota, bueno, hacemos mucho hincapié y sobre todo nuestros entradores han pasado por un proceso de adaptación también porque al final son entradores de Venezuela, de Panamá, incluso tenemos un mexicano y ellos, cada uno trabajaba a su manera y le hemos remarcado mucho sobre todo en la corrección, ¿no? Que deben corregir mucho al niño, deben corregir el gesto que no está bien efectuado, bueno, en eso estamos y es un sueño hecho realidad porque, bueno, de 10 niños a 172 ha habido un crecimiento reconocido por lo que es el país y, bueno, cada día, incluso hoy mismo me están escribiendo que quieren acercarse a la escuela, que quieren verla, bueno, se les da una cortesía de prueba para que vean el funcionamiento, un sueño que se ha hecho realidad gracias a Carlos, gracias a mí y eso, bueno, esperemos que dure mucho tiempo porque es lo que nos ha afincado un poquito más a Panamá porque el año anterior no estuvimos entrenando y este año regresamos a primera división pero como afincamiento estamos con la escuela que es lo que nos genera primero la solvencia económica y luego la ilusión de seguir entrenando. ¿Estos niños también compiten dentro de la estructura del club? Sí, sí, ellos, lo que pasa es que las ligas son menores, no son ligas, como aquí se puede decir, registradas por la federación, si son ligas menores, con el proceso del tiempo sí que llegaremos a ser un club en la cual estemos ya en la federación panameña y podamos competir en la distritorial que allí se llama distritorial pero a día de hoy estamos en ligas internas que bueno, realmente nos va bien porque hay un ápice muy importante que es que todos los equipos trabajan igual y nosotros les estamos dando una variante diferente entonces al final esos chicos también vienen a la escuela, están trabajando, han quedado campeones en la liga pro fútbol, la liga pro mises de allí, que hay una liga que se llama liga pro mises Panamá y también los exportamos, o sea, estuvimos el año pasado en el MIG, tuvimos la suerte de jugar contra Paris Saint Germain, contra Bacavi, o sea, como experiencia para ellos es muy positiva y bueno, eso también te hace el que ellos se acerquen a la escuela y quieran pertenecer a Barcelona Soccer School. ¿Posibilidad de estar aquí en Mataró o Barcelona? Complicado, eso al final es complicado porque piensas que si me da trabajo, ven, me vengo mañana mismo. Hay todos los que sí estarán en Belleme conmigo, ¿te acuerdas? Te voy a buscar, ¿eh? Sí, la relación ha sido buena, el tema que hay es que al final es lo que hablábamos antes, creo que no se cree mucho la formación. Yo el otro día hablaba con Miguel Álvarez que es entrenado del Vía Real, él me decía yo quiero marchar también, quiero marchar porque a nivel económico no... pero también es realista es ver cuáles son mis cualidades, ¿no? Creo que a día de hoy es complicado regresar, se deja mucho atrás, tengo mi familia aquí, mis amigos, prácticamente toda mi vida, pero al final el reconocimiento está allí y cambiar es complicado. volvamos a hablar del primer equipo, actualmente tu equipo de trabajo, entrenador de portero, entrenador de piscis, Pablo, no es un poquito... Bueno, mira, ahora mismo está conmigo Carlos, yo no digo nunca que ni es segundo ni asistente porque al final cuando tú tienes a alguien de tanta confianza te podías quedar tranquilamente en casa que él trabajaría igual porque es igual de conocedor o más que yo, ¿no? Un pack. Sí, la verdad es que siempre lo hemos dicho así, el club lo aceptó en su momento y él lo ha vuelto a aceptar, hoy precisamente tenemos el chico que nos está grabando porque arranca el torneo en breve, lo que pasa nosotros tenemos unas terapias que hacer, el tema de la espalda y tal, pero tenemos un chico que nos graba vídeos, tenemos entrado de porteros, que es el que está en el club de hace ya tres años, tenemos probado físico, o sea, hay kinesiólogos, o sea, es un... Muy profesional. Sí, es profesional. Te puedo decir que lo que está grabando un jugador no es tan profesional como en otras situaciones como México o incluso Estados Unidos, pero sí que eso está cambiando y hay una asociación de jugadores, hay un comité de entrenadores, todo eso, que pasó España por su momento en los años 80, 90, todo eso está llegando allí y bueno, la verdad es que está siendo profesional pero está todavía por cambiar mucho. Sí, realmente, justamente el chico que hace eso no solamente trabaja para nosotros sino que trabaja para varios clubs porque al final todo eso se pone una plataforma, allí funciona mucho el cable y está en BOD que es pago por visión, o sea, tú puedes ver todos los partidos de la liga, o sea, todo está a la base de la gente, pero sí que hay uno que es el que tiene, se puede decir así, el copyright, que es el que tiene todo gestionado, pero anexamente nosotros tenemos un chico que es el que graba los partidos, el que nos graba los entrenamientos incluso para ver situaciones que se te pueden escapar. ¿Los medios de comunicación de Panamá qué tal se portan? Bien, al final creo que cuando tú respetas te lo respetan, o sea, prácticamente a mí en las redes sociales me están dando bastante duro porque no entienden que el director técnico y su mano derecha estén aquí mientras que el torneo empieza la semana que viene, pero claro, nosotros cuando hablamos con el club se le dijimos claramente nosotros tenemos una terapia térmica, nosotros tenemos más probable que el gente reciente falle en el poder de su ama, nosotros fuimos muy claros y bueno, nos aceptó la propuesta nuestra de que deberíamos regresar el día 10 y así es, pero sí que son exigentes, o sea, al final creo que el conocedor de fútbol no es el periodista, pero sí que es el que hay que escuchar porque al final te puede ayudar, pero exigencia al máximo porque digamos que es primera división y como una vez hablaba yo con Albert, primera división es primera división en cualquier parte del mundo, o sea, sea Shanghái, China, Corea, es primera división y la exigencia es masiva. ¿Empieza la liga la semana próxima? Sí, el día 13 empieza el torneo además con Derby del Pueblo, que es Chorrillo, que es prácticamente el equipo más eterno rival que hay allí de cara al plazamador. ¿Que es como en algunos países de Sudamérica, clausura y apertura? Sí, allí es apertura y clausura, sí, allí son seis meses, el torneo dura seis meses, hay semifinal, final, no es lo que nos gusta porque ahí se ve poco el trabajo y el orden táctico del equipo, pero es lo que hay, o sea, al final, es poco entendible, pero si lo cambian algún día yo creo que saldrá a beneficiar el fútbol porque al final el largo recorrido de una temporada te hace ser mejor o peor, ¿no? ¿El club tiene? ¿Digas, copas? Sí. ¿Su historial? Sí, ahora mismo, recientemente, salimos nosotros al torneo siguiente que quedó campeón, como puedes ver, ahí están las estrellistas, tiene seis torneos, no es el equipo que más ha ganado, es Tauro, Tauro y Árabe, que son los que copan con 13 y 14, pero sí que plaza, como te he dicho antes, el equipo del pueblo es el que siempre todo el mundo quiere ser porque representa mucho la salida de Romel Fernández, que fue uno de los jugadores que vino aquí a España, que estuvo jugando en Tenerife, en Albacete, que falleció y que se le recuerda cada año, cada año que es el día que murió, se le recuerda, eso ha calado mucho también en el país, pues fue el primer jugador que marchó fuera de Panamá y el más representativo, ahí tiene el nombre, el estadio que tiene, que juega la selección, pertenece a Romel Fernández, al final, bueno, eso es lo que ha hecho de que todo el mundo quiera ser de ese equipo porque es de donde nació ese jugador. ¿Hay también la Champions, digamos, el modelo de Champions? Sí, la conca Champions, que le llaman ellos, que, bueno, Plaza, el torneo anterior, ganó 1-0 a Monterrey, que era uno de los pilares importantes de México y le ganó 1-0, pero sí que se juega, han cambiado, ha habido una variación en eso, que antes solamente jugaba el campeón y ahora está jugando el campeón y por consiguiente el segundo también de la liga, que había una copa satelital, como una copa del Rey, va el segundo a enfrentarse también. Juan Carlos, supongo que mantienen ese, ¿no?, la máxima categoría, ¿no? ¿no bajáis? No, 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 no puedo decir eso, si dices eso, me tengo que venir para matarlo. Hay que ir a ganar. Y te he fichado para el seleccionado. Hay para nada, o sea, ahí no hay términos medios, al final, nosotros nos hemos quedado con dos jugadores menos, nosotros justamente, hoy me hablaba del director deportivo, posiblemente había dos salidas también de dos jugadores para El Salvador, pero al final, hay que ganar, o sea, el objetivo principal es meterse en semifinales y una vez que estén en semifinales, tienes que ir por el título, pero, al final, nosotros, los otros dos torneos estuvimos en semifinales, nos tocó enfrentarnos al mejor equipo que había en ese momento prácticamente en todo Centroamérica, que era Arabe Unido, y bueno, al final perdimos 1-0 y 2-1 y en el siguiente torneo ganamos el primer partido, el segundo, perdimos 2-0 también, pero la gente quedó contenta porque habías estado en semifinales, ahí el objetivo es meterse en la semifinal y si puedes ganar, ganar, pero eso de bajar, bajan tres y es impensable, lo que pasa es que no se baja en el primer torneo, bajas en el cúmulo de los dos torneos, como se hace en Argentina, como se hace en México, y clasifican cuatro, como hablaba con Albert, cuando yo estuve en Guadalajara con él, clasifican ocho, es mucho más sencillo, también es verdad que en la liga son menos equipos, pero clasifican cuatro y suele ser a cuchillo y entre los dientes porque es exigencia, exigencia máxima. Vamos a hacer la misma pregunta que le hicimos a Albert, se acaba tu etapa al otro lado del charco, vuelves a Mataró. Bueno, pues habrá que pensar, de momento no pasa por mi cabeza, como te he dicho antes, pero seguramente si algún día hay que tomar esa decisión, vendremos y apostaremos por lo que nos gusta, que es trabajar y si puede ser en el fútbol, mucho mejor. Pero es complicado pensar ahora mismo y bueno, tengo 46 años, todavía creo que nos queda algo por hacer y sí que indudable, si algún día hay que volver, nos vendremos orgullosos de lo que hemos hecho y de saber de que aquí tenemos grandes amigos que seguramente nos pondremos a trabajar con ellos de la mano y aprenderemos mucho de ellos para ubicarnos en el sitio y volver a trabajar. Le pondré los conos a él. ¿Qué te llena más? ¿La formación? Esa pregunta me la hizo a mí un periodista una vez y yo te puedo decir que hay que separarlo muy bien, pero a un profesional hay que formarlo. Entonces, es un continuo aprendizaje y eso, cuando tú estás entrando con niños, te sirve para luego cuando estás en primera división, incluso cómo trasladar tu mensaje al jugador porque al final el jugador profesional también necesita cariño, también necesita esa estrecha comunicación contigo, ¿no? Entonces, el trabajar con niños a diario te garantiza también que cuando te pones a hablar con él entiende tu mensaje de diferente manera. Juan Carlos, ya estamos a punto de acabar. El grito de guerra del Plaza Madre. Uy, es demasiado largo. Cuenta que es una canción que los jugadores, creo que si puedes buscarlo, me gustaría que lo vieras. O sea, yo te puedo decir que el primer día que yo me metí en ese vestuario yo salí emocionado como nunca ni cuando yo jugaba a fútbol. O sea, es un grito que al final lo que hace es que ellos cantan y saltan y dicen hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea, es algo espectacular. Y lo hay, en el YouTube está el grito del Plaza Madre antes de un partido. Sé que otros equipos gritan vamos fuera uno, dos, tres. El Plaza es una canción prácticamente que dura como un minuto. Y los jugadores se ven enchufadísimos. Sí. Bueno, para ir terminando, ¿te llevarías a este para allá? Ya se lo hemos propuesto. Se lo propusimos en su día con Rocafonda y se lo propusimos el otro día en una acera que teníamos. que creo que al final es lo que les he dicho antes, estar bien rodeado de gente que sabe que va a responder y que pero él está muy afincado aquí. Creo que también la labor que está haciendo es importante para matarlo. El tener una escuela como es una escuela de formación de jugadores es clave para que al final esos chicos y me comentaba el otro día que tenía un jugador muy bueno en cadete que posiblemente lo iba a llevar a otro equipo para que... Bueno, es la mentalidad. Es la mentalidad que se tiene que tener aquí, ¿no? O sea, yo no tengo jugadores sino mi jugador es bueno yo lo puedo traer a otro lado para que se acabe de forma mejor. Creo que lo que tiene que hacer mucha gente en Mataró es copiar ver un poquito qué es lo que está haciendo Pep porque eso al final nos garantiza que esos niños van a tener una buena formación deportiva. Yo no quisiera a la Fundación Sánchez Libre que tú sabes porque me fui con Albert me fui con Albert a la Valle Mía yo no quise ir a la Fundación porque... Sí, por lo de otra manera. Valores. Sí. Es una manera diferente de ver... Sí, sí, totalmente. Formación y valores lo primero. Está claro. Juan Carlos, ha sido un placer. Gracias a vosotros por la entrevista gracias a Pep porque creo que eso al final... Bueno, ya habéis visto, ¿no? cómo está rodeado él él tiene muy buenos amigos que seguramente daría mucho por él igual que él por nosotros y eso al final bueno, hay que aprovechar que él está aquí le tienes que dar mucho más seguimiento y sobre todo ver qué es lo que está haciendo para que todos vean un poquito que ese es el buen camino. Voy a poner rojo. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias y así de manera que todos sus temas en la entrevista porque bueno, si seguramente no hubiéramos la oportunidad de hablar pero me quedaría horas y horas hablando de deporte porque no quizás estar ahí más agradezco que vayan a la aventura de ahí que inicia bien muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.